que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal vamos a jugar la siguiente pantalla aquí de supertux dejen chico el volumen a ver esperenme disculpen ustedes si no hice esto antes aquí está ahí está ahí se oye bien ok que vamos a hacer aquí no sé vamos a sacar las monedas primero esta ya se cayó otra flor por donde las avienta de la panza una moneda una moneda hay algo en esa nube vamos a brincar vamos a seguirle había una manera para enfrentarla no me acuerdo cómo era bueno le seguimos valió riel cuando vamos a continuar la otra un hongo digo una una cosa con hielo vamos a seguirle bueno aquí si me caigo pues me caigo ya no no voy a encontrar nada ya abajo hay maldita sea no puede ser no puedo pasar el nivel otra vez tan fácil que esta hombre vamos a ver aquí uy no que yo me voy acá 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 la madre mira que pude haber sacado unas unas balitas pero ya ni modo aquí que una estrella a ver vamos a ver si es igual ah un una una flor de de marí de 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 algo tan aquí no puedo agarrar ahí está uy no no lo vi uy eso que es lo piso ah que chido brinca brinca wey bueno este es el nivel 2 vamos a ver que hay en este a ver es un nivel por video pero vamos a ver que hay en este se parece este nivel al al de mario al de primer mario ahora le a una 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 matita ahora lejor de que tú que cubito hoy e hijos de la fregada a la bestia metro learon ahora se me lo pela qué loco que ganamos no puede agarrar eso en el otro modo se podían agarrar aquí pues había como una especie de vida ahí está la flor ahora sí ya todos me la van a pellizcar no es idéntico este al de mario todo igual está aquí va a haber una estrella órale 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 muérete hombre cabrón valió churros aquí hay otro explotar creí que me iba a dar vida madre eso no lo puedo agarrar no 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 gané otra vez, esta infacil esta onda no manches vamos a jugar al otro que es eso, como los mato a esos que perdí no puede ser, que rato me muere, muere aquí debe de haber algo porque esta mal hombre ahhh que malo soy bueno la última la última porque ya me esta dando sueño hasta aquí llegamos ahorita y supongo que en el agua ah no, no puedo bajar ahí la madre va liberta la isle mueran cabrones me saco las monedas ole ole se lo agarro con el control, lo aviento para allá no si soy bien trucha a veces me asustó de mí mismo el toro a cabrón a loco ahora me la pellizcas loco otro también por fin gane sale amigos ya me voy porque tengo que chambear mañana a rato aéó no Gracias.